un saludo a todas y a todos este día prepararemos lo que es arroz en leche y para ello utilizaremos lo que es 2.82 onzas de arroz y para ello tenemos que lavarlas muy bien para que quede muy limpito a la hora de cocerlo y también utilizaremos lo que es canela unos granitos de sal azúcar ahí a su gusto le van ir dando el toque y tenemos lo que es la leche vamos a utilizar lo que es un vaso y medio de leche y dos vasos de agua luego le añadiremos lo que es la canela y unos granitos de sal después le vamos a incorporar lo que es el azúcar tú le vas dando lo que es el sabor y lo ponemos a herver por unos 30 segundos y de ahí le vamos a agregar lo que es el arroz pasados los 30 segundos le agregamos el arroz y dejamos a que se pueda ablandar el arroz y si le hace falta agua cuando vaya consumiendo solo le van agregando ya han pasado lo que son 10 minutos ahora le vamos a agregar la leche le agregamos la primera y seguiremos con la siguiente ahora esperaremos a que hierva otros minutos más y es el momento de apagarlo y ya tenemos listo lo que es este rico arroz en leche así que acá les queda lo que es esta linda receta para que puedan hacerla en sus casas y compartirlo con sus familias de antemano gracias invitándoles a que se suscriban a mi canal música comida y más gracias